Parece que había mucha gente aquí abajo. ¡Vamos! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Todo listo! ¡Salta! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Arriba! ¡Aquí vamos, amigo! 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 ¡Tú puedes! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Poravious! Arde. Arde con tu nuevo líder. Amigo, ayuda. ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Un estimulante, Milly! ¡Belix! ¡Belix, necesito ayuda! ¡Belix! 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 No dejen que les dé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está juzgando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 unidireccional. 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 Gran trabajo. Unidireccional. 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Escurrid eso! ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! ¡Ch Reform! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya era hora! ¡Empréntame! ¡Aquí vamos! Estoy en mal estado, amigo. Me siento mejor. ¡Ahora de sacarme la lutería! ¡Pero cómo! ¡Lo siento! ¿Encontraste algo? ¡Pero qué! ¡Ahora de sacarme! ¡Hasta más! este de aquí ya quiero ah 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 sigo a la vista aún no yo le rendiré ante ti ah esto es lo que te mereces ah ah necesito un estimulante amigo podríamos revisar esta cámara de meditación si quisiéramos estás escondiendo algo si así es pero ya llegué hasta aquí he visto demasiada sangre solo falta un poco más bienvenido bienvenido tu mente es tu mayor recurso es tu espada y tu escudo en contra de la cuerda futura la fuerza se mueve por tus pensamientos si recae ah permita que te guíe de ahora en la detención no me pierdas ah ah no 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 ¡Espera a ver la estación de monitoreo! Los hongos te van a dejar con la boca abierta. Estas cámaras son únicas. Cada una perfecciona una faceta distinta. Interesante. Tendremos que ver la forma de facilitarte el trabajo. Los Tierra y la República, trabajando juntos. Apenas recuerdo otro tiempo como este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!